Buenas tardes Después de eso voy a hacer desayuno Entonces ya hoy, porque ayer comimos de nuevo de lo de Thanksgiving sin medir las cosas Pero ya hoy, porque todavía tenemos leftovers, aunque comamos de lo de Thanksgiving Ya hoy vamos a medir las cantidades porque no se puede seguir así Entonces hice cafecito, voy a hacerle desayuno cremita Porque ayer nos desayunamos de comida de Thanksgiving, comimos comida de Thanksgiving ayer dos veces Entonces, pero hoy de eso yo voy a hacer la cremita como siempre y que se yo Y eso porque está brutal Ah y les tengo que enseñar la moña del árbol porque ayer, después que la hice le envié la foto a mami y me dijo que no servía Entonces, la llamé por Skype y por Skype ella viendo y me explicó como hacerla y la hice y que se ve súper bella Me dijo que todavía me faltan unas cositas que debo ponerle, que debo comprar y ponerle Pero cuando las compro, pues entonces se las añado Y a ver, esperando, que yo creo que hoy me llegan los lazos que ella me había enviado A ver si termino con eso del árbol Igual dije, te voy a poner la lucecita y Jonathan va a copiar la rutina allí Porque ayer terminamos no yendo al gym, de verdad Entonces hoy queremos ir temprano porque hoy vamos a ir a ice skating So, veremos a ver como va el día Ya estoy lavando ropa, ya fregué unas cosas que no metimos en el dishwasher Porque yo pongo el dishwasher cuando tengo un montón de platos y de esos sucios Pero si tengo dos o tres cosas, pues las frego a mano porque no vale la pena poner el dishwasher para eso Para eso Pero si las dejo que voy a editar el blog de ayer bien rapidito Miren, les voy a enseñar como quedó lo del árbolito Mirenla ahí Ay, que bonita Pues Mai me dijo, porque la hicimos como que para este lado Pero Mai me dijo que si conseguía como unas espiguitas que hicieran Así, que no tuvieran bolitas y nada Las podía comprar para ponérselas a este lado Entonces, pero A ver donde las consigo Yo las voy a pasar a Roquito, voy a buscar un árbolito Para ir a ponerme las luces de fuera Yo no sé qué Ah, aquí está Que yo hice el jacket que tenía puesto ayer Entonces, este Voy a poner las luces para hacer el desayuno Ya pusimos las lucesitas Nuestra gran decoración afuera Tiene alguna fundida, pero ¿Qué se va a hacer? Rojo Súbete Get inside Súbete, papá Get inside Voy a recoger el cuarto ahora Pero lo que estaba haciendo Porque el cuarto yo siento que es el sitio que más bonito se supone que tengamos Y lo tenemos como que Abandonado Tengo que usar un paño Pero miren lo que hice Cogí Look Esto El espejo que yo tenía allá en el apartment de allá en el baño Y después aquí lo colgué en mi YouTube y me voy a poner una pared Pero dije, lo voy a poner aquí Entonces le puse estas velas que no las estoy usando ahora Entonces, estos son de los adornos del árbol del año pasado Esto también Y esas letras que son del candy bar de la boda Entonces, aquí lo que nos falta es un espejo Es que hemos buscado y buscado un espejo que nos enamore Y no hemos encontrado un espejo que nos enamore Porque este, lo queremos Casi todos los que hemos visto de formas brutales son dorados Entonces lo queremos como en este color O así como chrome que combine con la lámpara Así lo queremos Pero este, no sé, me gustó como quedó Un detallito bonito Porque nunca hemos tenido esos así bonitos Y de ahora en adelante quiero tenerlos pretty Y voy a recoger la cama y eso Y a pasar el paño aquí En lo que yo no estamos viendo Hay unos videos de... De... Pero me gustó un montón como se ve No sé, pienso que le da un choquecito Pero como les dije quiero un espejo Y no consigo un espejo Que nos guste Ahí está Rokito Comiéndose su comidita Que estaba aquí Pero se la pusimos aquí ahora Porque la alfombra se pone asquerosa Donde él come Porque él coge la galletita Se sale del plato Y la tira al piso Y empieza a morderla Y se daña Y ahora coge y hace eso en la alfombra Yo soy un bebé Pero sí me gustó un montón como se ve No sé, a Jonathan le gustó también Le da un toque Christmasy aquí Es tan guay Pariando el wiki-ramp Es un poco overma Bueno, vamos para el gym Ahora me bañé Me cambié eso Hoy está rico Nuestras necesidades de arriba Vamos para el gym Vamos para el gym Sí Dios mío, está todo jodido Este... Pero vamos primero a chequear el correo Porque yo creo que hoy se supe que me lleguen los lazos Del árbol que va a mi de envío Así que veremos Ok Ay, ábreme 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 la puerta Estoy enamorada de cómo se ve La decoración del cuarto In love, in love Y a ti te gustó? Sí Es tan guay Es tan guay Vamos a chequear el correo Espero que hayan llegado el lazos Vamos a ponérselos hoy por la noche Me gusta el Mercedes Llegaron 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 Ay, pero la casa es barata Todo hace el chavo Todo hace el chavo Quiero contactar a tu mamá Parece que alguien intentó abrirla ¿Qué? Pues, no hay nada así de mucho valor Yo creo que no fue eso Yo creo que fue que le tiraron algo bien pesado encima Y mira Y el de ahí se despegó Porque como no tiene nada que le aguante Son más que los lazitos Pero si los lazitos están bien hechos Quizás el peso los dañó No, porque es una de esos Yo lo que hago es que los tengo yo que arreglar Ay, miren qué belleza de naturaleza Cuando nos vayamos de Utah Yo voy a perder toda esta belleza No tenemos que irnos Nosotros no tenemos que irnos Podemos comprar una casa Ah, quiero irnos Estar aquí para siempre Ay, no Y ser atletas No gracias Ay, miren qué bonito Por Sparta Do the Spartan race I love it And the Tough Mudder And all that stuff So beautiful Miren la cinta Miren la cinta Miren la real Christmas tree You saw that? Yeah Real Christmas tree First one I saw Miren la cinta que bella And it's on a Lincoln Navigator Merry Christmas Eso votar los chavos Porque gastan más porque se dañan In all the right places No, really? Miren qué linda Porque they just throw it away Merry Christmas Yeah, pero todos los años Tienes que invest en Wildwood Y miren la otra Ay, qué bella Miren la cinta Ay, me encanta Miren la cinta Miren la cinta Ya sé qué voy a hacer Poner los Lasitos Me encanta esta canción I just hope No, que The Bose Gym They don't close on Sundays No, I just hope They don't close on Sundays Cause, you know New management New owners No We're gonna change Our same owner It's just Different management Yeah, different management o un nombre diferente es el mismo manejo, el mismo owner solo un nombre diferente no tengo otro pantalón debajo miren las luces de afuera que las pusimos miren que bonitas se venden y antes de ir para el gym yo cogí y le puse a la estufa le eché Fortnite porque estaba bien sucia de Thanksgiving y el microondas estaba sucio que se yo y miren entonces la dejé con Fortnite y llegamos y comimos y nos bañamos y whatever y la limpie y le saque el Fortnite y miren como brilla eso y limpie el microondas también y todito y ahora se ve bonita y limpiecita porque esta asquerosa el día de Thanksgiving este y eso es lo que vamos a hacer ahora vamos a ver películas y ya están caminando roquitos muy bomba caminó una milla y dice que una milla roco pooped 3 times si no y correr una o dos millas para mi es fácil pero caminarlo todavía estoy fatigado y todo vamos a ver vamos a ver todo 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 todo